la abogada lucrecia landaverde se la deja ir a felipe ray tyson le dice mi cocholco y también se la deja ir a la dominicana le dice que no conoce república dominicana y anda de metida en el salvador dándole paja a las focas vamos a ver el vídeo y mencionaban a un vago que viene un tal felipe ray tyson este idiota viene a cobrar unos cuantas monedas por hacer publicidad al gobierno piensen un poquito activa en su cerebro que persona inteligente viene del extranjero hacer un tour turístico a la asamblea oa meterse ahí a entrevistar gente a ver qué chula dice el presidente nadie y el que lo hace sin que le paguen es un reverendo idiota porque si tiene pisto no lo va a invertir en eso si tiene pisto va a ir a su país a países mejores quien no desea hacer verdadero verdaderamente turismo en países que valen la pena mucha gente pero aquí venimos a alimentar el populismo o que hace ese fulano vaya ese señor desmuegado y disculpen pero es verdad que hace ese hombre o sea sólo vídeos y producción para el presidente hay que ser imbécil para negar pues lo que está la vista y lo que estamos viendo lo mismo que hace la por dios era esta que viene de yo no sé república dominicana donde sea lo mismo o miren métanse a los perfiles de ella no sólo es producción del gobierno no todas vayan a verse ahora de su país quizás ni conoce el país de ella o sea es impresionante pero eso es lo que hace esa por dios era y a mí miren he dicho es y corten el pedacito y a mí me resbala pero oigan bien el dinero de quien están invirtiendo en ese montón de indigentes digitales de parásitos digitales el que deberían invertir en sus hijos en las escuelas ya comenzaron a atacar a los troles hacerle memes a la abogada por esas verdades que le dijo a esos youtubers metidos de república dominicana y costa rica la abogada ha dicho la pura verdad no ha dicho ninguna mentira y a los troles no les gusta que les diga sus verdades pero esta abogada no tiene pelos en la lengua ni le tiene miedo a los troles de bukele ni al pelele le tiene miedo ya la amenazaron cometer la presa por liberar a inocentes presos con el régimen y ahora la están atacando pero esta abogada no se deja